Suena mi celular No quiero más llorar No quiero más sufrir Ya no me amé Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no insistas Nuestro amor ¡Qué cosa, Nayeli! Se terminó Ya no me amé Chiquita, no insistas Ya no, ya no Nuestro amor Se terminó Chau 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 Chau